Estás escuchando las mezclas de DJ García Hoy te vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire te toca tu pelo Como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien tengas en tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Como el aire te toca tu pelo Como el aire te toca tu pelo Como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Siempre seré Quien tengas en tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré Mira quien te calma tus deseos de amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches Si no estás conmigo Yo me desvelo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Viajera Viajera Que vas de puerta en puerta Buscando quien te quiera Viajera Flor machita y desdichada Que has perdido tu belleza Sin dejar la primavera Viajera Hoy reflejas en tu rostro Huellas de un triste pasado Por vivir a tu manera Ven entregándole a cualquiera Tus caricias pasajeras Sin sentir ningún amor Viajera Viajera Hoy te miro con gran pena Te acompaña por doquiera El peso de un gran dolor Ni la sombra te pareces De lo que fuiste de un día Hoy te tengo con pasión Óigame mi amor Viajera Viajera Hoy siento por ti gran pena Flor machita y desdichada Que has perdido tu belleza Viajera Viajera Hoy siento por ti gran pena Cada vez que yo te miro Qué pena me da mirarte mi nena Viajera Hoy siento por ti gran pena Sufrimiento y soledad En tu vida así Eso es lo que te espera Viajera Hoy siento por ti gran pena Entregándole a cualquiera Tus caricias Mira pasajeras Viajera Hoy siento por ti gran pena Me expreso mi compasión Por tu condición Y ya no te quiero viajera Viajera Por cierto por ti gran pena ¡Viva tu mano! ¡Viva tu mano! ¡Viva tu mano! Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una vez Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Te miro a los ojos Y hoy yo me estremezco No he podido olvidar los momentos Que junto a ti viví Como pasa el tiempo Como es la vida De encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mí Hoy dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar De tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Sin tu amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Si has podido olvidar Olvidar todo mi amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Es que no puedes arrancarme De tu corazón Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Al igual que yo Que no he podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Es porque yo, yo no he podido ser feliz sin tu amor Tienes los ojos del amor Y tu mirada trae un matiz angelical Tan descarada tiene ese rostro del amor Tan inocente, pero te vuelves un volcán Tan de repente, te lanzas sobre mí Me tomas por él un terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio, un perraje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me tocas la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Me tomo por él un terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio, un perraje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres un ciclón Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Silencio en la noche Desierta la cama Un cuerpo sediento Deseo que habla Un beso flotando Un río que cala Mis manos hambrientas Buscando recuerdos Ni nada Intento sentirte Veno a mis canas Vente en tu cuerpo Que toque en tu alma Sensual Yo te siento en mi cama Sensual Suavemente Delicada Sensual Brevemente Asustada Sensual Ciernamente Entregada Espargia que duele Amor que no muere Tu nombre rondando En cuatro paredes Espera que hiere Razón que me quema La lluvia jugando Junto a la ventana Mi pena Sensual Yo te siento en mi cama Sensual Suavemente Delicada Sensual Tiernamente Asustada Sensual Tiernamente Entregada Silencio 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 La noche Descierta La cama Descubre Descubre Tiernamente Tiernamente Delicada Suavemente Delicada Llegó la hora de hundirme allí, sobre tu arena bojada De atravesar la frontera, que une la vida y el sueño Y robernar tus maleas, a convertirme en tu sueño Para darte fuego, para darte fuego En cada caricia, cada abrazo, cada beso Para darte fuego, para darte fuego Con esta pasión de volcán, que llevo dentro Llegó la hora de amar por fin, llegó un momento más bello Y con un beso jodré por fin, iré estudiando tu cuerpo Para quedar frente a frente, y arrebatarte la calma Mientras tus manos te pierden, rumbo sur por tu espalda Para darte fuego, para darte fuego En cada caricia, cada abrazo, cada beso Para darte fuego, para darte fuego Con esta pasión de volcán, que llevo dentro Nadie es eterno en el mundo Para darte fuego, para darte fuego Para darte fuego, para darte fuego En cada caricia, cada abrazo, cada beso Para darte fuego, para darte fuego Con esta pasión de volcán, que llevo dentro Pero, nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se van Venen por los que se quejen Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufriré, lloren, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Nos sorprendió el amanecer Después que la luna Con su mágico color Nos enseñó el camino del amor La noche fue el manto Que este amor ocultará Y el sol nos sorprendió Alumbrandonos la cara Nos sorprendió el amanecer Después de habernos entregado Aunque llegue inesperado Nos sorprendió la luz del sol Olvidamos las cosas Opuestas a este amor Enfrentando la vida con valor Nos entregamos Nos sorprendió el amanecer Ahora sabemos Ahora sabemos en dónde estamos Y aceptamos la realidad De que este amor Juntos nos entregamos Si nos sorprendió el amanecer En un camino En un camino que desconocemos Nos sorprendió el amanecer Y ahora veremos los dos A dónde vamos A dónde vamos Ayer me dijeron Ayer me dijeron Que te besan cuando Preguntas por mí También me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho En mí ya no hay nada De sufrir De sufrir Ayer me dijeron Tocando 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 amor Y solo te queda Y solo te queda El hablar de mí Con las mejores mezclas DJ García Solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí Ayer me dijeron Que tú preguntas por mí Solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí Me estás buscando Solo te queda El hablar de mí Ya la preguntas por mí Ya la preguntas por mí Y hoy tendrías Tanto y tanto Hay tanto amor Solo me queda El hablar de mí Ya la preguntas por mí Y ahora sufres Porque no me tienes Solo me queda El hablar de mí Ya la preguntas por mí Y solo te queda El hablar de mí Solo me queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Y en tu guerra Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar A no ser Hoy no te puedo dar Y no te puedo dar Otro cariño Se interpuso mi camino Y alguien que me queda Y alguien que me sabe Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido Lo que te tengo que olvidar Es imposible amor Que yo te quiera Mamita que yo te quiera Si has de tratarme así De esa manera A no ser que por el destino Te arreglo Te arreglo Te arreglo si te des cuenta Que estabas Pobrando mal Y de eso Oye Tú sabes China Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mamita que yo te quiera Oye 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 Mamita que yo te quiera Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mi china Si has de tratarme así De esa manera Y eso es para que tú sepas Mi china Que jamás en tu vida Me vas a tratar De esa forma Que va Sigo disfrutando a mí Pero que risa Mira La cama ya está tenida Mi cuerpo ya no se aguanta Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Yo necesito decir Lo que pienso Necesito decir Que te quiero Y entregarte Todo lo que soy Mi llama se está encendiendo La tuya la estoy sintiendo Quiero hacerte el amor Abrázame fuerte Que quiero sentir su calor Necesito decir Que a tu oído Las palabras Que nunca te he dicho Es rechazo Es rechazo en mis ratos Y amarte Quiero hacerte el amor Y necesito que tú me comprendas Que mi cuerpo no cesa de amarte Que mis labios y serpientes se pierdan Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor La cama ya está atendida Mi cuerpo ya no se aguanta Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Yo necesito decir Lo que pienso Necesito decir Que te quiero Y entregarte Todo lo que soy Necesito decir De al oído Las palabras Que nunca te he dicho Es rechazo en mis ratos Y amarte Quiero hacerte el amor Y necesito Que tú me comprendas Que mi cuerpo no cesa de amarte Que mis labios y serpientes se pierdan Quiero hacerte el amor Que se mueran Te envíe a toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie Es verdad Que es así Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado De veras Este amor Que es la gloria del cielo No lo vive nadie Es verdad Que es así Dilo tú Dilo tú Grita fuerte lo mucho Que me amas Que se enteren Que no hablo mentiras Dilo tú Ay Dilo tú Que se llene tu pecho De orgullo Al sentir que mi amor Es tan tuyo Que se mueran de envidia y de celos 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 De los cuatro miento Que tú eres mi consentida Que ese amor es tan bonito No lo matara la envidia Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se entiende no hablo mentiras Yo quisiera inventar palabras Que nadie ha dicho jamás Ponerte en un altar Y regalarte mi amor Conquistar tu corazón Y regalarte una flor Llenarte de mi pasión Que seas mi dueña total Amarte con ansiedad Que no te olvides amar Que el amor entre tú y yo Nunca se puede acabar Amor Amor del bueno Del que te ofrezco Amor del bueno Amor Amor del bueno Yo te daré Solo amor del bueno Amor Nunca se acabe el amor Nunca se muere el amor Cuando es del bueno Déjate amor Déjate amor Déjame amarte No esperes más Para entregarte Déjate amor Déjame amarte No esperes más Para entregarte Amor Amor del bueno Entre tú y yo Entre tú y yo Solo amor del bueno Amor Amor Combinado con pasión Destura mi corazón Destura mi corazón Que no lo expone el viento Amor Nunca se acabe el amor Nunca se muere el amor Cuando es del bueno Cuando es del bueno Cuando el pudor ya se marche Háblame fuego y pecado Pero háblame Que estás sensual cuando lo haces Cual si tu voz me llevase Siempre dictándome el paso Anda y háblame Anda y háblame Para que en cada palabra Mi piel se rinda y se abra Solo a tu voz le hace caso Cuando tú me hablas Háblame Dime esas cosas tuyas Que me seducen y arrullan Que me desnudan el alma Háblame Que mi pasión se hace odio Cuando en tu voz mis sentidos Desequilibran mis ganas Pero háblame Que estás sensual cuando lo haces Cual si tu voz me llevase Siempre dictándome el paso Anda y háblame Para que en cada palabra Mi piel se rinda y se abra Solo a tu voz le hace caso Cuando tú me hablas DJ García Es la muerte una noche Y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro Que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir He tenido que aprenderlo Ya no me enfriago de vinos Ahora me enfriago de besos No me detuve en el pared Que la vida me había puesto La luz roja me apuraba Y el destino estaba presto He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora Yo lloro con la vida Tantas veces He sentido que la vida Me derriba Pero ahora entiendo Todas las señales Y no quiero Inmantarme con la vida Me he estrellado Me he estrellado Pero ahora Como nunca Y por poco bien Por hoy Me he soportado He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora No me detuve en el pared No me detuve en el pared Que la vida me había puesto La luz roja me apuraba Y el destino estaba presto He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado con la vida Tantas veces He sentido que la vida Me derriba Pero ahora entiendo Todas las señales Y no quiero Yo empatarme Con la vida Me he estrellado Pero ahora Como nunca Y por poco bien Un burro Y me sepulta He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora Mira que irónica Es la vida No me deseas Me deseas Con la misma intensidad Con que rodábamos Amándonos En la hierba Cuando yo apenas Comenzaba La universidad Tu me decías No se como Pero por on Tu he de lograr Tener dinero Viajes lujos Y un carro Para vaciar Y te encontraste La opulencia En ese hombre Que te da Lo que deseas Más No llena Lo que yo Si sé llenar Él es el que te brinda Estabilidad Económica Y siempre te complace En tus caprichos Materiales Y yo que he saboreado Cada pliegue De tu intimidad Soy eterno fuego Tu fantasía Soy el que motiva Tus escapes Cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro Está el sabor De lo prohibido De este amor Que creció Bajo la necesidad De saciar Lo que el dinero No puede llenar Mira qué irrónica Es la vida Hoy nuevamente Juntos aquí En el mismo motel Donde rompimos Beso a beso La inocencia Donde la cama Se empapó De tu niñez Tus ambiciones Finos Finos Y restaurante Mis ilusiones Subir alto Y alcanzar Lo que soñé Es evidente Has progresado Ahora vueles A cartier Mas tu riqueza No ha llenado El vacío Que dejé Soy eterno fuego Tu fantasía Soy el que motiva Tus escapes Cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro Está el sabor De lo prohibido Mamita De este amor De este amor Que crece La linda Es amarte Esto es un peligro Pero es divino Él jamás Podrá llenar Lo que en tus ansias De mujer Deseas Esto es un peligro Pero es divino Lo que el dinero No puede Conmigo además Tú lo tienes Oye mamita Te fuiste con ese Que tiene dinero Mas sin embargo El mamito rico Ese soy yo ¿Ok? Yo no sé Por qué Me engañas Si yo Si yo te adoro Quizás La culpa Fue mía Que no supe Imponerme Desde el principio Quizás La culpa Fue mía Que no supe Imponerme Desde el principio Pero No sabía Que tú Serías Capaz De traicionarme Capaz De engañarme Desnúdate Mujer Yo quiero Ver también El arte Que tú tienes Cuando haces El amor Desnuda Me muer Que estoy Viviendo Todo Estoy Palidecido Y un poco Asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo Me es extraño Eres otra Mujer Desnuda Yo no sé Por qué Me engañas Si yo Si yo Te adoro Yo te busqué Entre mil Mujeres Pero Me equivoqué Con tu cara Y con ti Representaste un papel De gran actriz Si ya Se acabó La Terminó Ya te quité La máscara Que tanto yo quería Desnúdate Mujer Yo quiero Ver también El arte Que tú tienes Cuando haces El amor Desnúdate Mujer Que estoy Vibrando Todo Estoy Palidecido Y un poco Asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo Me es extraño Eres otra Mujer Desnúdida Y ya Se fue Pero Qué rico Mujer Tengo 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 Así Te quiero Ver Ese Arte Que tú Tienes Cuando Haces El amor Mujer Desnúdate Mujer Así Te quiero Ver Mamita Tú no Me ves Que yo Estoy Vibrando Cada vez Que yo Te Mujer Desnúdate Mujer Así Te quiero Ver Ay Desnúdate Desnúdate Mujer Porque Así Yo Te quiero Ver Desnúdate Mujer Desnúdate Así Te quiero Ver Yo Te busqué Entre Miles De Mujeres Pero Mujer 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 Estoy Validecido Y todavía Tú me tienes Temblando Y si Ustedes Hablando Cuales Son Los Que Me Están Tirando Con La Gap Versace Yo Ni Lo Estoy Mirando Porque A Ustedes Yo Nunca Lo Mujer No Mujer Mujer No Mujer Me Te quiero Te quiero Te quiero Dime qué se siente cada vez que fren Dime qué se siente cada vez que fren Dime qué se siente cada vez que fren Los güeros me lloven porque lo hago bueno Dale, préndelo Saoco, 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 saoco Dale, muévelo Saoco, 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 saoco Dale, préndelo Saoco, 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 saoco Dale, muévelo